Un tercer pleno donde hemos traído puntos de gestión, que se antojaba necesario traerlo a debate y a aprobación, pasó por comisión de cuentas. Hemos aprobado y ha salido para adelante la revisión de los precios con la empresa de limpieza, donde desde el 2016, 2017, 2018, 2019, por importe de 601.000 euros, pues no se había atendido por el anterior equipo de gobierno. Acogernos a un convenio REMAC, que es para fomentar el empleo en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, también hemos traído la modificación de las plazas para poder dotar de talento, por mérito y capacidad, pues este Ayuntamiento que tan mermado está en esta legislatura, bueno, producto de situaciones anteriores, que no vamos a entrar a debatir. También hemos sido objeto crear herramientas de gestión que puedan permitir un mayor criterio de desempeño y de valoración en los propios puestos de trabajo. Y sobre todo el pliego de jardinería, un pliego que este equipo de gobierno se vio abocado a prorrogarlo en el año anterior, porque no teníamos ni tiempo y forma, porque el expediente no se había iniciado. Y bueno, pues ha llegado este equipo de gobierno y en tiempo otra vez récord, pues lo hemos traído, se ha procedido a su aprobación y ahora ya empieza la licitación. Bueno, un pleno interesante, donde no voy a destacar mucho más. Cada uno al final sabe y tiene que ser conscientes de cómo actúa. Yo respeto mucho la institución y no puedo decirlo muchos concejales, en este caso la portavoz de Más Madrid, que tenga un respeto absoluto a esta institución y a sus compañeros corporativos, porque hay líneas y fronteras que no se pueden permitir. Pero bueno, cada uno al final entiende que la profesionalidad y la elegancia la marca en el lugar donde considere que la tiene que marcar. Allá cada cual uno tiene que tener el compromiso y la conciencia tranquila. Y este equipo de gobierno no por muchas provocaciones vamos a entrar a jugar en el mismo nivel, porque ni es nuestro ADN ni tampoco lo pretendemos, porque los que nos merecen un respeto son los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Entonces, desearos de aquí que quienes se vayan de vacaciones un feliz viaje, que utilicemos la mascarilla, que es la mayor garantía de intentar evitar contagios. Cuidado con la carretera y que este ayuntamiento no cierra por vacaciones. Seguimos trabajando por y para los vecinos. Felices vacaciones.